Casos reales de incendio. Chevrolet Bolt. Aunque el riesgo de incendio en un vehículo eléctrico es muy bajo, han ocurrido unos cuantos casos que han salido de los medios de comunicación. A continuación, se desarrollan los más conocidos. Hay multitud de noticias en la web y vídeos en YouTube de incendios de vehículos eléctricos. Conoce y suscríbete gratuitamente en el canal de gestión de flotas de vehículos en YouTube. Aprenderás las últimas noticias, tecnología, recomendaciones, clases, ponencias, casos prácticos, etc. De las más importantes compañías en gestión de flotas. Únete. Uno de los casos más conocidos es la revisión del Chevrolet Bolt por unos fallos de fabricación en una pestaña de ánodo rota y un separador plegado, presentes en la misma celda de la batería, que pueden provocar el incendio de la batería. GM ha tomado la drástica solución de sustituir por completo la batería, dado que la reparación no provocaría la erradicación del problema y es un coste que supone un gasto mucho mayor de lo esperado. En el 2021 General Motors llamó a revisión todos los modelos fabricados desde 2016, para incluir los modelos más recientes, incluidos los Subvolt EUV. En total se han llamado a revisión 142.000 vehículos vendidos tras reportarse hasta la fecha 13 incendios. General Motors ha alegado que los paquetes de baterías suministrados por LG tienen defectos de fabricación y pide una compensación económica. General Motors ha pedido a los propietarios de estos coches eléctricos que, ante el riesgo de incendio, las siguientes medidas. Aparque los vehículos preferentemente a aire libre y a 15 metros de distancia de otros vehículos. Que configuren el modo de limitación de carga al 90%. Que no se dejen cargando desentendidos y en garajes. Se evite apurar la autonomía. Casos reales de incendio. Hyundai Kona Electric. En 2021 Hyundai tuvo que dejar de fabricar en Corea del Sur la versión eléctrica de su todo camino Kona. El Hyundai Kona Electric. Por el incendio de las baterías LG Energy Solution. Y que se ha saldado con llamadas a revisión masivas en Europa, lo que incluye España, Norteamérica, China y la propia Corea del Sur. El fallo se debe a un posible cortocircuito provocado por un error en el proceso de fabricación defectuosa de las celdas de la batería. Según el Ministerio de Transportes de Corea. Lo que podría representar riesgo de incendio. Aunque LG Chen, el proveedor, ha negado que este sea el motivo. Ha habido alrededor de 12 incendios de este modelo. De 77.000 vehículos que pueden tener la batería defectuosa. En España, el Hyundai Kona Electric fue llamado a revisión afectando unidades fabricadas entre 31 de enero de 2018 y el 20 de marzo de 2020. Que fueron las primeras concebidas del modelo. El paso por el taller de las llamadas a revisión ha supuesto una actualización del software y la revisión de la batería. Que, en caso de detectarse problemas, pasaría a ser sustituida. Casos reales de incendio. Ford F-150. En febrero de 2023, Ford anunció que detenía la producción del Ford F-150 Lightning, la primera versión de cero emisiones de su popular pickup. El motivo fue por un incendio en un vehículo que estaba aparcado en una campa junto a otras unidades recién fabricadas. El incendio de la primera unidad se propagó al F-150 Lightning de al lado, por lo que los efectivos del departamento de bomberos no lo tuvieron fácil para extinguirlo. El problema estaba relacionada con la batería de litio, que está fabricada por la surcoreana SK-ON. Esta compañía ayudó en la investigación de Ford y determinó que el incidente fue provocado por un fallo en el proceso de producción, concretamente a un error humano, y no por un posible defecto de la batería. Casos reales de incendio. Tesla. Tesla ha tenido incendios espontáneos en algunos de sus vehículos. Varios casos de Tesla ardiendo han tenido notoriedad. Uno de los casos más sonados es de un Tesla Model 3 que se incendió en la localidad de Stanford en Estados Unidos en 2022, que comenzó a arder en medio de la ciudad. Necesitaron casi una hora y más de 2.200 litros de agua por minuto para controlarlo. Y 14 bomberos. Otro incendio fue en Sacramento, Estados Unidos. Han hecho falta 23.000 litros de agua para apagarlo. Otro incendio fue en un concesionario en Fort Laudeley, Estados Unidos. Otro incendio fue en Florida. En este caso el Tesla cayó al mar y se produjo el incendio. La combinación de un paquete de baterías calientes y agua lo provocó. Y el embalamiento térmico hizo el resto para impedir su extinción. Los bomberos decidieron mantener el vehículo sumergido para asegurarse de que no causara daños, se enfriaran las celdas y dejar la batería sin corriente. Casos reales de incendio. Nicola. En 2023 Nicola informó sobre el incendio en su sede que acabó dañando 5 camiones. Un mes más tarde, uno de esos camiones se volvía a incendiar. Casos reales de incendio. Felicity Age y Freeman Highway. En 2022, el barco Felicity Age comenzó a arder cerca de las Islas Azores, obligando a la tripulación a abandonarlo. Transportaba unos 4.000 vehículos eléctricos. Lamentablemente el barco se hundió. Supuestamente el incendio del barco fue provocado por el incendio en un vehículo eléctrico. En julio del 2023, el barco Freeman Highway tuvo un incendio en las costas de Países Bajos. Supuestamente por un incendio de un vehículo eléctrico. Transportaba unos 500 vehículos eléctricos. El barco llegó a puerto y desembarcó los vehículos. La compañía Hávila Christruten y sus barcos cubren varios trayectos por las costas de Noruega. En algunos de ellos se puede viajar con el coche a bordo, pero a partir de ahora no podrán subir los modelos que sean 100% eléctricos, híbridos y de pila de combustible de hidrógeno. En España, la Naviera Armas prohibió a un pasajero subir con su coche eléctrico a uno de sus barcos por miedo a que se incendie. Tenía comprado el billete por el que pagó más de 600 euros y lo denunció a la Guardia Civil, pero la Naviera no cedió. Se escudó en que ese barco, el ciudad de Valencia que cubre la ruta entre Gran Canaria y Cádiz, no cumple un protocolo pactado con las aseguradoras para transportar vehículos eléctricos en un buque. Es el primer veto de este tipo en España. Casos reales de incendio. Desastres naturales. Un desastre natural que provoque que la batería entre en contacto con agua salada tiene un riesgo alto de producir un incendio en la batería. Es lo que sucedió con el huracán Ian en Florida en 2022, en la que varios vehículos quedaron sumergidos tras la crecida del agua del mar, aunque fuera parcialmente. Sufrieron el incendio de la batería. Dado que las baterías de los eléctricos suelen estar en el fondo plano del vehículo, basta con que éstas estén sumergidas entre 30 y 40 centímetros. Y esto se debe a que el agua salada corroe tanto el cableado como los componentes de la batería, provocando cortocircuitos que pueden acabar en incendio de la misma. Casos reales de incendio. Vandalismo. En 2023 activistas climáticos contra el capitalismo verde prendieron fuego a 15 Tesla en un concesionario de Alemania. En un aparcamiento de un concesionario en Frankfurt ha tenido lugar un incendio que ha dejado completamente calcinados 10 Tesla Model Y y otros 5 seriamente dañados. Parece ser un acto de vandalismo perpetrado por un grupo de activistas radicales contrarios a Tesla, que lo considera su máximo enemigo. Culpan a Tesla en particular y a la industria automóvil en general de ser actores responsables del cambio climático. Para extinguirlos se necesitaron hasta 40 efectivos de los servicios de emergencia y 5 camiones, del cuerpo de bomberos profesionales y voluntarios. Según el informe oficial del departamento de bomberos de la ciudad. Además, debido a la proximidad de una línea ferra, ésta tuvo que cerrarse temporalmente para evitar males mayores. Respir mumble le Okayunae En contra, tenemos una esplacidad de guerra para tener una alarma alta y fuerza funcionales para evitar aqueleasuremente para ellosles. En contra, tenemos una esplacidadrota de guerra a la primera vez.